¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de los mejores robots aspiradores de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon del iRobot Roomba S9 en la descripción y en el primer comentario para que lo conozcas mejor. Este equipo de alta gama nos ofrece una línea de funciones novedosas ideales para los amantes de los equipos con tecnología de punta. Ha sido fabricado por una marca con más de 30 años de experiencia en robótica e innovación y cuenta con un diseño de vanguardia para limpiar esquinas complicadas con tecnología Perfect Edge con sensores avanzados. Su sistema de limpieza en tres fases levanta, extrae y aspira con una capacidad de succión de hasta 40 veces superior a la ofrecida por equipos convencionales para lograr una limpieza más profunda. Por otro lado, su sistema de navegación inteligente tiene un registro de objetos específicos en tu hogar para limpiar de forma automática cuando estos generen algún desastre. Es un equipo capaz de aprender a tus hábitos de limpieza y es ofrecerte programas automáticos en los momentos en que más lo necesites. Adicionalmente, podrás controlarlo desde cualquier lugar de tu casa gracias a su aplicación móvil y compatibilidad con comandos por voz. Entre sus desventajas, podríamos mencionar en primer lugar que es un robot de alto costo con un precio inferior a los 920 euros dólares americanos, por lo que no es un equipo ideal para quienes disponen de un bajo presupuesto. Sin embargo, su diseño de alta gama y buen funcionamiento hacen que la compra valga la pena. Otra desventaja podría ser que incorpora un depósito de residuos de capacidad algo reducida, por lo que requiere de un vaciado constante, aunque esto no representa ningún problema en hogares de tamaño promedio. Entre sus ventajas, podemos encontrar que optimiza la limpieza en profundidad de esquinas y bordes utilizando la tecnología Perfect Edge con sectores avanzados. Por otro lado, puede limpiar suciedad específica por ti justo cuando se produce, por lo que si es la hora de irte y notas que hay migas en el suelo, puede usar la aplicación iRobot Home o tus asistentes virtuales para decirle al equipo que limpie de inmediato ese lugar y él se encargará. Otra de sus ventajas es que gracias a su sistema de navegación vSlam, el robot aprende el diseño de tu hogar y construye mapas inteligentes personales, lo que le permite limpiar y maniobrar de manera experta en filas ordenadas eficientes, dejando todo limpio a su paso. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo, no olvides suscribirte, saludos.